En este video te vamos a mostrar el viaje de ida y vuelta en el día desde Bruselas hasta la ciudad de Brujas. Vamos a tomar un tren local y nosotros ya compramos el ticket, ya lo compramos mediante la página web, lo tenemos bajado en la app y ahora vamos a utilizarlo directamente. Tenemos que ir hasta la plataforma 8, dice, así que nos vamos para este lado, según vemos el cartel. El video no se va a percibir, pero hay mucho color a PIS, mucho color a PIS, así que vamos a salir de este lado. Vamos, preste. Ya estamos acá en el andén, plataforma 6, siempre te recomiendo que uses la app. En la app te dice exactamente cuál es la plataforma, depende del horario, por ejemplo, el de las 8.59 es esta plataforma 6, el de las 9.03 es plataforma 7 que está ahí enfrente. Pero para eso depende de la escalera que subas, es la que vas a poder utilizar. Estos trenes son así como de media distancia, estamos en clase 2, sacamos nosotros, es un tren que dura una hora. Exactamente, sacamos el pasaje de ida y vuelta ya, lo tenemos en la app y con eso ya nos aseguramos de no tener ningún problema. Lo pagamos con la tarjeta de crédito sin ningún problema y ahí estamos ahora a la espera de que lleguen unos minutos y llegue el tren. Bueno, al final nos cambiamos de andén porque el otro se está retrasando, ahora dice más 8. O sea, como que está retrasado 8 minutos, así que como que daban 5 minutos, bajamos las escaleras que estaban esas y nos dimos toda la vueltita y llegamos acá al otro andén, al número 7 que viene el tren. Este es nuestro tren que nos va a llevar, tenemos que buscar los asientos de clase 2. Bueno, nos vamos a brujas. Bueno, este es nuestro asiento en clase 2 que vamos a tomar este tren. Tenemos ventanita, tacho de basura y una mesita, nada más. Es bastante amplia, como para poder apoyar una compu, inclusive hasta trabajar, pero no mucho más que eso. Tenemos baño, que ahora lo vamos a ir a ver. Esta es nuestra ventana. El día está medio feo acá, pero dicen que en Brujas está más lindo, así que vamos a aprovecharlo. Bueno, te seguimos contando nuestra experiencia, para que te sirva de guía. Nosotros, cuando entramos en la estación de Bruselas, simplemente buscamos el andén, entramos al andén y nos subimos al tren. En ningún momento nos pidieron los tickets. Nosotros los sacamos, como te decía, a través de la misma aplicación, tenemos el ticket. Había, nosotros somos 3 personas, unos menores de 26 años. Entonces sacamos un ticket de menor y sacamos un ticket de, que había una promoción que decía Dugo, que viajan dos personas pagando uno. Eso es hoy, en este momento. El ticket ida y vuelta para 3 personas, o sea, con un menor, o sea, 2 adultos y un menor de 26, para, desde Bruselas hacia Brujas, ida y vuelta en el mismo día, nos terminó saliendo 46 euros en este momento. O sea, 23 euros por tramo para las 3 personas. Eso es a modo de referencia. Después, te cuento, a medida que avance el video, te voy a ir contando cómo es el tema y en qué momento nos piden presentar los tickets. Por ahora, desde la calle, directamente subimos al andén y del andén nos subimos al tren. Hicimos una parada, este tren solamente hacía una sola parada en esta ciudad, que está a mitad de camino, era justo, no me acuerdo el nombre, pero hacía una sola parada de más o menos 5 minutos, una cosa así, y ahora sigue hacia Brujas, más o menos. Nuestro tren, recordemos, lo tomamos a las 9.03, salió, partió desde Bruselas, y tiene más o menos un horario de arribo estimado a las 9.57 en Brujas, cosa que va a tardar 54 minutos para mover de ciudad en ciudad, lo cual es un tramo bastante aceptable y bastante rápido para moverte tranquilo. Independientemente de esto, los trenes entre Bruselas y Brujas son casi, te diría, continuados, ¿no? Había uno a las 8.52, otro a las 8.59, otro a las 9.03, y después había otro a las 9.26, o sea, son bastante seguidos los trenes, los podés ver en la aplicación, como te decía hoy, y dentro de la aplicación también es importante que te indique el número de plataformas de la que sale, que es importante para no tener que andar buscando y ir haciendo los carteles, te ahorra un montón de tiempo eso. 9.57 casi, 9.56, ahí estamos llegando puntualmente a la ciudad de Brujas, estamos casi dentro de la estación, como vemos hay una gran cantidad de trenes, así que estamos llegando a la estación. Bueno, hemos bajado, ahora nos vamos para abajo, vamos a ver cómo llegar a la ciudad, seguramente vamos a estar cerquita caminando, así que nos vamos para abajo, ya. Por allá nos indica hacia la derecha y hacia las salidas, tenemos dos... ¿Vamos? ¿Es para acá? ¿Qué es lo que dice? Entendí que es para el lado del centro. A salir, y ahora cuando salimos te cuento cómo nos fue con el tema, si nos han pedido el pasaje o no. Bueno, y salimos a la calle, nadie nos pidió el pasaje, pero bueno, yo lo tengo. O sea, me siento bien teniendo el pasaje, porque realmente no podría de otra forma haber viajado sin pedir el pasaje, pero realmente es sorprendente esto de que uno entró de una estación, salió, hizo todo el recorrido y nadie, absolutamente nadie nos pidió. Te muestro acá, ya estamos en la ciudad de Brujas, vamos a dar una vuelta a conocer, el día todavía está anulado, el pronóstico dice que se va a despejar en un rato. Vamos a hacer una cosa, yo te voy a continuar ahora el viaje de vuelta. Bueno, te voy a mostrar el viaje de vuelta desde Brujas a Bruselas, o sea, vamos a hacer todo en un solo video mejor, porque así de esta forma te cuento todo con el tema del pasaje y a ver si tuvo algún cambio. Bueno, ya estamos en la estación, ahora nos vamos a tomar el tren a las 15.30 y uno sale de acá, de este andén número 4, son 15 minutos que vas a esperar acá, la verdad que el día está bastante feo, hace aproximadamente 15, 16 grados, a pesar de que estamos en pleno verano europeo, y hace 15, 16 grados, hay mucho viento, y la verdad, la ciudad es muy bonita, pero no llegamos a disfrutarla del todo por el clima propiamente. Así que nos vamos nuevamente para hacia Bruselas, nos tomamos este tren, que nos va a llevar respecto al ticket, entramos nuevamente a la terminal sin que nadie nos pida nada, así que nos vamos ahora en un ratito y veremos cómo resulta el tema del ticket comprado para salar. Acá viene nuestro tren, que nos vamos a subir acá. Y nos vamos de Brujas, nos volvemos a Bruselas, en el tren, una hora más o menos de tren, como la ida, de estación en ningún momento, nos volvieron a pedir el ticket, seguimos con nuestro ticket, en nuestra aplicación del teléfono, y nos vamos para allá. Bueno, este es el baño, la verdad, está bastante en buenas condiciones, es muy amplio, como vemos es muy amplio, supongo que tiene que ver con el tema de, tiene opciones para discapacitados, entonces debería entrar una silla acá, muy amplio, está bien, papel higiénico, agua, espejo, la verdad, bastante bien. Y estos botones para abrir, cerrar y para robar la puerta, estas son las opciones. seguimos nuestro viaje, bueno, te cuento que ahora sí, nos pidieron un boleto, pasé una persona, con una especie, como si fuese, una tablet, y nos extrañó los códigos QR, de los dos boletos, porque teníamos, como te había comentado, una opción, que era un boleto dúo, que era para dos personas, y una de uno joven, para mi hija que tiene 17 años, joven es hasta los 26, dice, bueno, así que pasaron, nos extrañaron el boleto, y ahora sí, realmente en este momento, me lo pidieron, no así en el viaje de ida, en el viaje de ida, no me lo pidieron en ningún momento, pero bueno, de vuelta sí, por eso, obviamente, siempre te recomendamos, que lo compres, evitas cualquier problema, que puedas llegar a tener. Y de esta forma, llegamos, a Bruselas nuevamente, en más o menos, una hora tardamos, como dijimos, en el de ida, y una hora de vuelta, en el tren, hace dos paradas cortitas, en distintos lugares, se va haciendo, depende del tren que haga, así que es bastante interesante, la opción, para cuando, estás en Bruselas, y tenés un día, te diría, casi completo, como para poder ir y volver, por lo que te lleva, a recorrer un poco, se te consume, casi todo el día. Bueno, espero que te haya gustado este video, dale like, suscríbete a nuestro canal, y vamos a seguir, obviamente, subiendo, contenido de viajero, que es lo que a vos te gusta. Gracias. Gracias.